Con 24 votos a favor, diputados y diputadas de la 64 legislatura del Congreso de Oaxaca aprobaron reformas al Código Penal en la interrupción legal del embarazo. En medio de protestas de grupos en favor y en contra de la interrupción legal del embarazo, la mayoría de los legisladores acordó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. Reina de las vírgenes, salva y protege a los no nacidos. La diputada por Morena, Elisa Cepeda Lagunas, defendió en tribuna los derechos de la mujer frente a las condiciones que han enfrentado muchas de ellas al tener que recurrir a una interrupción del embarazo de forma clandestina. A nivel mundial, entre 8 y 11 por ciento de las muertes maternas se relacionan con abortos inseguros. En México, estos representan la cuarta causa de muerte materna. En Oaxaca, de acuerdo con cifras oficiales, cada año se realizan 2.300 abortos clandestinos y las autoridades estiman que por cada uno de ellos hubo en realidad otros cuatro. Entre 10 y 50 por ciento de las mujeres que han padecido abortos inseguros requieren atención médica posterior por complicaciones como abortos incompletos, infecciones, perforaciones uterinas, enfermedad pélvica inflamatoria, hemorragias u otras lesiones de órganos internos que pueden terminar en infertilidad o en muerte. Enseguida, la diputada por el Partido Acción Nacional, María de Jesús Mendoza, mostró su desacuerdo con el resultado de la votación. Yo creo que existe diferencia que el hecho de beneficiar al sector de las mujeres se estaría poniendo en riesgo su vida. No olvidemos que el dictamen lo que propone es en sí hacer obligatorio otro derecho, que en estos momentos se encuentre protegido, que es el derecho a la vida de una persona que aún no ha nacido. Durante la sesión ordinaria, no solo se hicieron presentes las protestas afuera y en el interior del Pleno, sino también falló por minutos el sistema del tablero electrónico de votación, lo que generó diferencias entre diputados y los asistentes que pedían la remoción del director del área de informática. Pido la remoción de los que están allá arriba. Pido la remoción de los que están allá arriba. Pido la remoción. Con esta aprobación, Oaxaca se convirtió en el segundo estado del país después de la Ciudad de México en aprobar reformas en la interrupción legal del embarazo. Sin embargo, quedan pendientes por votar las modificaciones al párrafo octavo del artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, donde se reconoce la vida desde su concepción. Meganoticias, TBC, Yamilet Carranza.